canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo sobre los kits de cámaras de seguridad específicamente vamos a conversar que que incluye un kit de cámaras de seguridad donde se puede instalar cuál es el mejor lugar donde se puede instalar estos kits ventajas del kit desventajas del kit y cómo puedo mejorar el kit porque porque no solamente técnicos o como ustedes personas que trabajamos en esta área sino personas normales o podemos clarificar algunos conceptos les comparto mi número de mi equipo móvil de mi celular estoy en guayaquil ecuador nosotros también nos dedicamos a la venta instalación y asesoría de los referentes a cámaras de seguridad qué es lo que trae el kit normalmente disculpen por las imágenes que son captadas de del internet sin ningún tipo de ofensa si no veo que son unas muy buenas imágenes por lo general el kit trae las cámaras tiene cables rca viene una fuente de alimentación un control y un mouse esto por lo general ojo con esto muchos de los que no incluye disco duro otro incluye disco duro porque porque me llaman me escriben a mi whatsapp y me dice no no graba y yo lo primero que le digo mira si viendo con disco duro me dicen no el disco duro por lo general es un valor aparte es un valor aparte puede venir cámaras tuvo cámaras domo tenemos el grabador de recordemos que el kit el objetivo es algo de bajo costo ese es el principal entonces no vas a esperar que las cámaras sean de largo alcance de mucha nitidez que se vea lindo en la noche etcétera tenemos los cables recea tenemos el pulpo este es un error que yo encuentro como ustedes ya saben es económico ponen una fuente para alimentar todas las cámaras a través del poe máximo de 2 amperios 3 amperios entonces no funciona bien en la noche aquí tenemos un kit viene dos cámaras dos cámaras el grabador esta es otra forma este trae balloon trae dc y fuentes individuales esto es un poco más aceptable pero la fuente por lo que pone de un amperio de 1.5 y que lo quiero decir que cada 30 metros se gasta un amperio o sea si pones una cámara a 40 metros 50 metros y pones una fuente de esta capa que en el día se ve mal en la noche no se ve nada donde lo puede instalar los kits enfoquemos lo que es para viviendas lugares pequeños no áreas grandes a cubrir muchas veces a mí me sorprende que voy a empresas y ponen kit para ser discúlpenme no el enfoque de el kit es para casas es algo pequeño económico trabaja bien lo dicho un momento que trabaja mal pero no tiene la fuerza la parte robusta de lo que corresponde es a una empresa a una oficina grande donde necesitan el entorno no es lo mismo poner en la playa que poner un lugar húmedo poner en una bodega que le va a dar mucho sol etcétera entonces la ventaja del kit la principal ventaja que yo veo el costo actualmente las cámaras se ven bien pero tienes dos instancias una un momento es en la noche y un momento es en el día muchos clientes me llaman y me dice si se ve bien en el día pero en la noche no se ve casi nada se ve muy oscuro casi no avanza nada entonces por ejemplo que en este kit viene el grabador te manda un rollo de cable si incluye el disco duro pero no incluye las fuentes entonces por eso tienes que ver que que viene o no viene eso es la principal es desventajas con respecto a las desventajas es la vista primero que por lo general son cámaras plásticas quiere decir que si tú lo pones la experiencia me ha dado que las cámaras plásticas se saben partir cuando le da mucho sol le pones en la parte exterior por lo general no son para exteriores si son para exteriores lo que pasa con el sol y la lluvia se sabe encuartear entra agua y te daña la cámara esa es en la vida real en base a nuestra experiencia en las empresas normalmente hay polvo está en el exterior entonces es mejor poner metálicas entonces recordemos que estas cámaras otra desventaja es en la noche en la noche no tiene muchas fuerzas los leds entonces vas a poner en una empresa una y necesitas ver 30 metros 20 metros y la coloca y te ve 5 o te ve 4 4 metros entonces esto no es el apropiado muchas veces por los costos en este caso el técnico envía cotizaciones por ejemplo que yo no puedo competir que es a una empresa le manda un kit entonces yo sé que ese kit le va a dar problemas se le va a dañar se le va a partir la cámara yo no compito en la vida real yo no compito con eso pero si se puede instalar en un kit en una casa donde sé que va a estar en la parte interior entonces otra desventaja que yo veo es la fuente la fuente que incluye el kit es muy pequeña apenas de 2 amperios y te mandan un montón de cable entonces en muchas veces las que me llaman me dicen no solamente se ve una o se ve dos cámaras no se ven más porque porque la fuente no es la apropiada entonces aquí tú tienes que cómo puedes mejorar el kit uno lo que yo normalmente hago cuando las personas compra el kit mis ingenieros instalen mi kit que yo compré para ahorrarme ya para ahorrarme los costos está bien que todos queremos es ahorro pero tienes que saber qué es lo que vas a cubrir no es lo mismo una casa que una empresa entonces una de las debilidades es la fuente que te mandan una fuente muy pequeña por los costos una fuente aquí aquí en el ecuador esta es de 5 amperios aproximadamente te vale unos 20 dólares o 18 dólares entonces es muy caro para la fuente que te dan ellos peor si te ponen una fuente con gabinete una fuente con gabinete la ventaja que viene con baristores que te va a proteger si hay una falla eléctrica no te quema la cámara y no te quema todo el kit esto es muy bueno pero es más caro por supuesto esté más caro entonces esto no ya estoy estamos hablando de una instalación un poco más profesional en qué sentido para protección del equipo y le duren muchos años la sistema del cctv el protector eléctrico tampoco no incluyen es muy bueno tener un protector eléctrico para que te proteja de la variación de el amperaje por supuesto un regulador muchas veces nosotros ahorramos costos no protegiendo los equipos electrónicos y se nos daña el grabador dice después viene el cliente o el que me llaman y me dicen no es que ya no me prende pero no termina de cargar el firmware muchas veces se daña es el vídeo se daña muchos componentes electrónicos de qué capacidad este es un tips que les regalo por lo menos pongan en de 2000 watts porque porque 110 voltios es lo que normalmente utilizamos aquí en el ecuador puede ser 220 si tú multiplicas por 18 amperios de 1980 watts significa que esté tranquilamente te va a soportar con 18 amperios 19 amperios si te va a soportar tranquilamente proteger y regular el voltaje de todo el equipo de cctv un ups por supuesto muchas veces nosotros cuando hemos estado colocando con antenas bueno me sorprende cómo lo hacen por ahorrar costos siempre por ahorrar costos le colocan por baja ponen una antena en un en un faro de luz en un faro de luz no verdad entonces de ahí mismo lo cogen directamente de la misma luminaria le coge le manda corriente pero cero protección cero protección entonces lo mínimo que puedes poner ahí es un protector un regulador un ups para que protejan los equipos y no se vayan a averiar entonces en resumen podemos concluir que los kits y son buenos pero para domicilio donde el área de cobertura o de protección sea unos tres o cuatro metros en un dormitorio donde está el garaje del carro en un patio pequeño recordemos que por lo general son cámaras plásticas significa que tú tienes que protegerlo con un techito que no le caiga el agua que no le caiga la luz perdón el sol la fuente de alimentación de las de los kits es muy poca muy pobre que no te va a poder al mate abastecer si se ve bien en el día dependiendo de la resolución en la noche como no tiene mucha fuerza con cámaras más económicas no vas a pirar a ver mucho en la noche la fuente de alimentación tiene que cambiarla y no viene con ningún tipo de protección algunos vienen con disco duro otros no vienen con disco duro la gran ventaja es el costo como las conversé bueno les comparto este pequeño sitio web donde puedes encontrar herramientas si vas a hacer una instalación por eso que varía los precios de las cámaras varían los precios de las cámaras aquí en el ecuador pocos y cámaras desde desde 15 dólares 20 dólares hasta 150 dólares entonces por qué porque son diferentes materiales diferentes software que existe diferentes características técnicas bueno espero que les haya gustado saludos desde guayaquil ecuador